La sorpresiva jornada del candidato Rafa Martínez de mantener un diálogo con los ciudadanos para conocer sus sugerencias y de la misma manera transmitir su plan de gobierno, ha sido bien recibida por parte de las personas que tuvieron la oportunidad de convertirse en pasajeros del futuro alcalde de Santa Marta. No, que estamos apoyándolo, estamos apoyándolo de todas maneras, pues hay que continuar con la administración. ¿Cómo le progresan las propuestas? Muy buenas. Muy buenas. ¿Usted sí cree? Vamos a votar por él, claro, él tiene que ser el próximo alcalde. Señora, ¿qué tal le pareció la carrera con el candidato? Ay, espectacular. ¿Cómo fue este diálogo con él? Muy bueno, sí, cosas importantes que deben hacerse en la ciudad. ¿Qué le pidió? No, le pedí, por ejemplo, seguir con las obras que se están haciendo. Yo no soy política, nada que ver, soy independiente, pero uno tiene que procurar buscar a las personas que van a trabajar por la ciudad, ¿verdad? La simpatía creció más cuando otros pasajeros observaban o conocían al candidato de Sigamos con el Cambio, líder en todas las encuestas, a ocupar la alcaldía. La tristeza es que muchas emisoras tratan de decir lo contrario, pero eso es normal en todos los campos políticos. Hay unos que nos quieren tumbar y otros que nos quieren llevar. Y los felicito que ustedes están con la clase media para abajo, la que elige. A su vez, el aspirante Rafa Martínez ratificó que todas estas sugerencias o peticiones ciudadanas serán tenidas en cuentas y solucionadas en su administración. De contacto con ciudadanos, poder hablar de diferentes temas, bien sabemos que este es un medio de transporte donde se montan todos los estratos sociales y queremos escuchar sus opiniones, cómo ven la ciudad, cuáles son sus observaciones, qué nos pueden aportar, qué pueden aportar también los ciudadanos, retroalimentarnos, generar un espacio de contacto. Quiero, de manera desprevenida, poder hablar con ciudadanos. Bien sabemos que a veces en las campañas nos encontramos personas que son bien porque ya son afines o bien porque ya tienen una posición contraria, ya tienen una posición. En el taxi me va a permitir encontrarme con personas desprevenidas. Cada día crece el fervor y simpatía hacia el candidato Rafa Martínez, que volverá a marcar historia con el voto de opinión que se gestó con las ideas caicedistas.